Muy buenas chicos y chicos, bienvenidos en este tutorial. Ya que hemos visto como sincronizar muchas fotos y aplicarles los mismos ajustes, en este video vamos a ver como se utilizan los presets o preestablecidos en castellano. ¿Vale? Tenemos ya unos presets, yo les llamo presets porque estoy acostumbrado así. Aquí vienen ajustes preestablecidos. Tenemos unos cuantos que ya vienen con el software, ¿vale? Con Lightroom, tenemos preestablecidos generales de Lightroom, esto es todo a cero. Aquí podemos ver lo que pasa, como cambia, aquí curva con contraste medio, enfoque de caras, panorámico, perforación, tono automático y tal. Tenemos ajustes de blanco y negro, diferentes, porque blanco y negro es algo muy relativo, porque puede ser con distinto contraste y tal. Y al pinchar en cualquiera de estos ajustes preestablecidos, nuestra foto toma estos valores. No sé si os habéis fijado, pero todo esto ha cambiado. Y ya tenemos una foto en blanco y negro con unos buenos ajustes. Ahora voy a dar control Z para ponerlo como estaba. Y podemos utilizar estos ajustes, por supuesto. Aquí tenemos incluso de efectos, de... De diferentes efectos. Tenemos un montón de cositas, pero yo personalmente no los uso. Sino que yo creo mis propios preestes, ¿vale? Por ejemplo, tengo blanco y negro, en este caso no coincide con los tonos de esta foto. Tengo blanco y negro nítido. Tengo para fotos que están hechas cuando hay nubes, ¿vale? El balance blanco es diferente. Voy a dar control Z para no perderme los ajustes que ya he hecho. Tengo un ajuste para un timelapse que hice. Otros ajustes, por ejemplo este. Dependiendo de las fotos que estoy utilizando, pues puedo utilizar diferentes ajustes. Pero, vamos a ver. Si yo aquí he hecho unos ajustes y me gustan y quiero guardarlos. ¿Por qué? Como hemos visto en el video anterior, podemos sincronizar. Todas esas fotos están sincronizadas. Tienen los mismos ajustes. Pero, imagínate que tú dentro de dos meses quieres usar o necesitas ese tipo de ajustes. En vez de intentar recrearlos, tú puedes darle al botón este de más. Crear un nuevo ajuste preestablecido. Y aquí le pones un título. Por ejemplo, yo sé que este ajuste se adapta a días solados. Así que voy a poner sol con 50 milímetros 1.8. Entonces, yo sé que todas las fotos, o la mayoría de las fotos que están tomadas en exteriores, cuando hace buen tiempo, con este objetivo, los ajustes se van a adaptar bien a estas fotos. Y aquí podemos seleccionar qué es lo que realmente queremos guardar en este ajuste preestablecido. Por ejemplo, podemos guardar las viñetas. Prácticamente podemos guardar todo, pero no queremos guardar todo porque los filtros graduados no van a coincidir. Las viñetas no van a quedar tan bien. Pero el resto de los ajustes, sí. Entonces, le damos a crear. Y ahora, si vamos a una foto hecha con este objetivo. Bueno, estas son, están muy bien, pero la luz es un poco diferente. Aún así, vamos a ver cómo quedaría. Ahora, si ponemos el sol con 50 milímetros. A ver. Vale, fijaros cómo está ahora la foto. Le doy al ajuste que acabamos de crear. Y conseguimos ya una foto hecha. O sea, totalmente retocada. Y yo diría que esta foto no le cambiaría casi nada. Le daría un poquito más de exposición. Un poquitín. Y ya la tenemos. Vale. Estos ajustes preestablecidos se pueden utilizar incluso en la misma importación de las fotos. O sea, cuando importamos las fotos, podemos importarlas ya con este ajuste. Y todas las fotos van a tener este mismo ajuste. Yo creo que es algo muy útil hacerlo. Pero imagínate que, por ejemplo, aquí le han ayudado un poquito más de exposición. Y quiero guardarlo también como ajuste o como el mismo ajuste. Si le doy con el botón derecho. Por cierto, podemos crear carpetas. O aplicar en la importación lo que os he dicho antes. Podemos cambiar el nombre o actualizar los ajustes. Actualizar con ajustes actuales. Actuales significa lo que hemos cambiado ya. Yo he cambiado la exposición. Si le doy sí. Ahora, el cambio de esta exposición se guarda también en estos ajustes. Y la próxima vez cuando yo aplico estos ajustes a una foto. Van a ser estos. Los que vemos ahora mismo. Este es el uso de los ajustes. Podemos también seleccionar muchas fotos a la vez. Y darle al preset. Y se va a aplicar a todas las fotografías. Este es el uso de los presets. Yo sí que los uso porque sería una pérdida de tiempo retocar 400 fotos, por ejemplo. Bueno, de ellos. Aunque queden 150 fotos. Retocarlas desde cero hasta el final. ¿Vale? Eso no lo hace nadie. Bueno, nadie de los profesionales me refiero. Porque eso no significa que al ahorrar tiempo perdemos calidad, por ejemplo. No, porque luego yo paso por cada foto y corrijo lo que veo que es necesario. ¿Vale? Entonces, espero que esto os sirva. Espero que os divertáis con los ajustes. Y tened en cuenta que también existen páginas web desde las que podéis descargaros ya ajustes hechos, creados por otros. Que se pueden utilizar. Yo personalmente no lo hago. Yo prefiero crear mis propios ajustes. Porque mis fotos llevan mi propio estilo. ¿Vale? Yo no hago de 5 fotos, no hago 5 estilos diferentes. Yo hago de todas las fotos un mismo estilo. ¿Vale? Entonces, yo creo mis ajustes. Y con estos ajustes yo trabajo. ¿Vale? Lo que no significa que está mal descargar ajustes. O usar los ajustes preestablecidos de Lightroom. Que son bastante interesantes. Como podéis ver aquí. Simplemente no es mi estilo de trabajo. Esto es sobre los ajustes. Nos vemos en el siguiente video en el que vamos a seguir con las pestañas. Vamos a pasar por mapa, libro, proyección, imprimir, web. Por todos estos vamos a pasar. Así que nos vemos en el siguiente video con más ideas y más novedades de Lightroom 4. ¿Vale? Hasta la próxima, chicos. Chao.